Bueno, pues un año más llega aquí a la Playa de Regla el torneo de Petanca, un clásico, un histórico ya del verano chipionero de las playas de la localidad. Una foto que vemos cada verano y que como decimos vuelve este año, pues bueno, para reunirnos en esas mañanas de Chipiona a esta actividad deportiva. Paco Valle. Hola, buenos días. Bueno, pues este año es el 25 aniversario de que celebramos aquí la Petanca. Cada año vamos prosperando un poquito más, gracias a la ayuda del ayuntamiento, que bueno, nos pone los campos y nos los prepara con más. Y después de dos años de pandemia, que aquí ha habido un poquito de desmadre, este año parece ser que somos 30 los que están jugando y que bueno, esto va para arriba. Bueno, Antonio Angulo, ¿cómo se organiza este año el torneo? Este año se organiza exactamente igual que todos los años, en pandemia y sin pandemia, vamos. Nosotros somos en general en Chipiona. Aquí llevamos ya 25 años. Esto surgió de un hombre que es de Madrid, que es un recordatorio para él porque no ha venido este año de Madrid porque está un poco mal el pueblo, hombre. Y desde ahí estamos todos colaborando con el ayuntamiento. El ayuntamiento nos hace, nos va el arbero, nos pone el terreno, nos pone esto que está muy bonito, esto pintado está muy bonito. Y de verdad colaboramos muy bien con el ayuntamiento. Después, claro, es que esto viene de hace 36 años, en la petanca, no es que es de esto. Nosotros jugábamos ahí, en la playa, y venía la policía a anunciar. Bueno, y a nosotros no nos importaba anunciar, a que no fuera la policía otra vez de eso. Y se hacían los campeonatos ahí. Y la historia es muy bonita y muy grande. Empezó como un juego entre amigos y se ha convertido en una cita ineludible, ¿no? Como decimos, alcalde. Pues efectivamente, no es un año más. Son 25 años aquí ya oficialmente, ¿no? Bueno, son muchos más años porque ya los franceses que inventaron este deporte, pues ha hecho posible que muchas personas, sobre todo jubilados, porque es un deporte muy relajante, muy de concentración, un deporte que tiene unas alternativas muy buenas para este tipo de edades. Pero hay que seguir potenciándolo para que las mujeres se incorporen también a este deporte, los jóvenes sobre todo. Y yo creo que para nosotros, como Chipiona, en nuestro gran proyecto de atender a todas las iniciativas deportivas, con el trabajo que está haciendo Laura en el proyecto este de Chipiona Nacional de Deporte, creo que es importante, ¿no? El año pasado tuvimos aquí unas pequeñas demandas de mejorar un poquito el entorno, de pintar un poquito las vallitas. Se han pintado, los colores no nos gustan, pero bueno, son los que hay. Los vamos a pintar un poquito el año que viene de azul y blanco, que es el color de Chipiona, que es más deportivo, porque esos rositas y esos colores parecen un parque infantil y ya somos mayores como para yo jugar dentro de un parquecito. Y nada, creo que es una alternativa bastante interesante y yo les agradezco a ellos ese trabajo que hacen, porque se llevan todo el invierno pensando nada más que en esta semana de verano de Chipiona, seguro, ¿no? Y un atractivo más a tantos mayores que vienen a Chipiona y tanta gente que vienen, seguro, que algunos vienen nada más que por la petanca, vamos, me consta, me consta que deciden elegir a Chipiona como destino turístico, porque tienen unas instalaciones aquí muy agradables, han elegido el sitio estupendamente bien, con las sombritas de esos edificios para que estén aquí muy cómodos y bueno, que es una alternativa más. Así que nada, felicitar a los amigos de la petanca de Chipiona y a este torneo, 25 años ya. Delegada Laguna Román, la Delegación de Deportes ha apostado por la instalación de espacios deportivos, pistas deportivas y demás en las playas de Chipiona y este es un evento más, ¿no? Pues bien, como bien ha comentado Luis Mario, digamos que es un deporte que engloba dentro de lo que es la chipiación y el deporte y es un deporte más que podemos ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí, que nos visitan y que están aquí durante todo el año. ¿Cabe la posibilidad de tener un campo permanente de petanca, igual que se tiene ahora de fútbol? Mira, tenemos un campo permanente que se lleva durante todo el año, que es el campo que está justamente ahí en La Laguna, en el Parque de La Laguna y este, pues como todos los años, pues se monta en la época estival de verano y lo seguiremos haciendo durante todos los años. Agradecer tanto a Antonio Angulo como a Paco la constancia y el estar siempre en este torneo y nada, simplemente felicitarlos por esos 25 años que cumple hoy este torneo. Bueno, como decimos, tenéis este año 30 participantes, ¿no? Sí, es la media que se viene jugando todos los años, entre 30 y 36 participantes, porque se juega por tripletas y entonces, claro, son 11 tripletas, este año tenemos 10 tripletas jugando. La tarde de ayer se realizaba el sorteo, ¿no? Antonio, el habitual sorteo antes de comer. Nosotros tenemos el sorteo y tenemos 10 tripletas, no, 9 tripletas y este año tenemos una tripleta menos. Para el año que viene vamos a tener dos más, eso seguro, porque la playa para nosotros es yo, Por lo menos yo no me he bañado en la playa nunca en la vida, pero a jugar otra vez tengo que hacer. ¿Hasta cuándo se celebra el torneo? ¿Cuántos días va a durar? Desde el 2 hasta el 12. Tenéis muchísimas personas que se paran a veros jugar, muchísima afición. Esto tú tienes que venir dentro de un rato, tienes que venir aquí, fíjate la hora que es, fíjate la hora que es. Dentro de un rato viene para acá, ya verás cómo está eso. Y te viene por la tarde, está mejor todavía. El calorcito bien, ¿no? Las seis horas muy estupendas para poder... Claro que sí, el calor es que nos hemos pasado unos días muy malos y aquí no se ha podido jugar. Bueno, aquí se puede jugar, pero te metes en la ducha, te pegas un duchazo y otra vez al campo. El agua está cerca. No, el agua sí, el agua para los que... La ducha más. La ducha más. Bueno, pues enhorabuena por ese 25 aniversario y que disfrutéis de ese torneo. De la gente que está jugando y eso. Vamos a hacer el saque de honor también. Ah, estupendo. Bueno, tenéis que hacer ustedes. Se lo haga Luis Mario este año. Pues vamos a ver si se ha caído de honor. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. Gracias a ti. A vosotros. Gracias.